Pues aquí están fieles a su cita Postales Manchegas, Esteral Marcha e Isidro Sánchez del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más. Muchas gracias, Mireia. Bien hallada, Mireia. Todo un placer, desde luego, teneros aquí en este espacio, en estos últimos minutos ya de hoy por hoy, Ciudad Real y Provincia, para hablar, en este caso, de mujeres, de mujeres rurales. Ya tocaba. Exactamente, claro. Ante la reciente conmemoración del Día de la Mujer Rural, pues hemos dicho, vamos a destacar un nombre propio femenino. En defensa de Mireia tengo que decir, aunque sé que no necesita defensores, que ya nos había dicho en más de una ocasión que habláramos de alguna mujer importante. Y yo creo que existen mujeres importantes, pero no se ha valorado lo suficiente a estas mujeres. Lo que hablábamos el otro día de ese juego. De los Playmobil, ¿no? De ese juego, que no se acordaron de las mujeres. Que todos eran hombres, que todos eran hombres y hubo una movilización importante. Claro que hay mujeres, hay mujeres importantes, pero son más modestas, han sido invisibles durante mucho tiempo. Pero hoy vamos a conocer a una mujer muy importante. Importante, y fíjense lo que estamos diciendo. Vamos a conocerla, porque no se la ha conocido, no se la conoce. Y nuestros profesores, pues para eso están, explicarnos quién fue Leonor Serrano Pablo. Efectivamente, pues fue una maestra, escritora, abogada, feminista. ¿De? Hinojosas de Calatrava. Yo me enfadé un poquito con Hinojosas, porque cuando uno mira la Wikipedia, dice Hinojosas de Calatrava, hijos ilustres. Y solo aparece Leonor Serrano Pablo. Entonces, me fui al callejero, digo, a ver si esta hija ilustre tiene calle. Y no tiene calle en Hinojosas de Calatrava. No tiene por qué ser en Hinojosa. Aquí en Ciudad Real se podía poner perfectamente... Bueno, calle o cualquier otro edificio podría llamarse, ¿no? Pero déjame, mire ya, porque me reconcilié cuando llamé al ayuntamiento y dije, por favor, ¿no tiene calle Leonor Serrano? Dice, no, no, no tiene calle. Dice, pero la Casa de Cultura lleva su nombre. Ah, bueno, muy bien, muy bien, porque es importante. El pueblo ha sido agradecido, ¿no? Claro. El pueblo ha sido agradecido. Efectivamente, cosa que muchas veces no es así. Leonor Serrano nació en el año 1890. Debía ser muy lista, muy lista, pero que muy lista. Me niego a utilizar la palabra súper dotada. Porque en un acto fue presentada a la regente María Cristina de Habsburgo. La de Borbón fue la de principio del siglo de Habsburgo. Y la regente quedó prendada de la listeza de Leonor y decidió pagarle los estudios. Se trasladó a Madrid y en Madrid estudió en el Colegio Sagrado Corazón. Después hizo magisterio en Toledo e inauguró la Escuela Superior de Magisterio de Madrid. Muy joven participó en una oposición del cuerpo de inspectores. Fue porque todos los inspectores eran hombres y hacia 1913 se permitió que las mujeres también fueran inspectoras de enseñanza. Me refiero a ese tipo de inspección. Y sacó la oposición y se fue a Barcelona. Allí se casó con un famoso pedagogo también. Allí tuvo su desarrollo, estuvo en Roma, becada por la JAE. ¿Tú querías decir algo de la JAE? No, yo creo que verdaderamente es el ejemplo magnífico de lo que supuso las primeras décadas de siglo XX para la formación de la mujer. Y sobre todo en personajes yo creo que tan interesantes como el caso porque creo que esa listeza que decías tú le hacía querer más, querer más, querer más. Y entonces no se le ponía por nada a esa mujer de irse a Madrid, luego a Toledo, luego a Barcelona. Y finalmente seguir queriéndose formar pidiendo una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, que es un organismo del que ya hemos hecho referencia alguna vez, que nace por las propuestas de la Institución Libre de Enseñanza y la necesidad de formar a nuestros jóvenes. Y de la mano de un manchego ilustre. Sí, sí, de José Castillejo. Exacto. Y en ese sentido de la necesidad de que la gente que tenía que formar a los jóvenes estuviera lo más formada posible y para eso les becaba, para que fueran a conocer otras experiencias. Yo creo que además la experiencia en la que ella entró y verdaderamente desarrolló, además está ahora muy de moda, que es el método Montessori. Y entonces ella lo conoció y a partir de ese momento fue la divulgadora del método Montessori en España. Fijaos, leía yo en un artículo en El País que ella supuso un punto clave en las investigaciones en la enseñanza de párvulos y también la que propuso ampliar la edad en la escuela obligatoria. También apostó por la enseñanza en los adultos. Sí, verdaderamente. Independientemente de sus posturas feministas, que en aquel momento fueron muy importantes. Ella tuvo problemas con la dictadura de Primoz. Fue una de las grandes defensoras del derecho al voto de las mujeres. Ella tuvo problemas con la dictadura primera y de Barcelona tuvo que ir, me refiero a la de Primoz de Rivera, a Zaragoza. Allí hizo derecho, en la Universidad de Zaragoza hizo derecho. Fijaos. Su azán continuo para formarse. Volvió a Barcelona, tuvo... Bueno, en Barcelona, en Cataluña es muy reconocida. Aquí es menos reconocida. Estamos esperando un reconocimiento a Leonor Serrano, aparte del que ha hecho su pueblo Hinojosas llamando a su casa de cultura Leonor Serrano. Aquí reconocemos a cualquier otro, menos a los que nacieron en esta tierra. Y llegó la guerra, la terrible guerra. Su marido y su hijo murieron en un bombardeo. Y cuando acabó la guerra, ella entró en todo un proceso de depuración, fue apartada de la enseñanza. Lo único que había hecho toda su vida era preocuparse de la enseñanza, escribir tratados importantes. Y tuvo sola, con el marido y el hijo muerto, que volver a Madrid para cuidar a su madre, muy mayor y enferma. Ella no llegó a incorporarse. Tuvo que ganarse la vida con clases en una academia en Madrid. Y murió, tristemente, en el año 1942. Es toda una vida a imitar de una mujer muy, muy inteligente, con unas grandes dotes de ilusión y de trabajo, con una sabiduría importante que hizo mucho por la educación en este país y que tuvo... Yo creo que tendríamos que pedir, y pedimos desde aquí, un reconocimiento más allá del que le ha hecho su pueblo, que es importante. Pero que dentro de lo que es la educación en Castilla-La Mancha tuviera algún reconocimiento de alguna forma con el nombre de un colegio, por ejemplo. Que se divulgara más su figura, porque tuvo muchas publicaciones. Y verdaderamente ahora, que tanto se habla de los nuevos métodos de educación, ella es una banderada total. Me hizo pensar, la Universidad de Castellón, dos profesoras de la Universidad de Castellón, presentaron a principio de año un libro con una magnífica biografía de Leonor Serrano. No digo nada más de eso. Nos ha encantado conocerla. Leonor Serrano Pablo. Y además tenemos una foto y creo que la tenemos que poner en la página web. En la página web, de cabeza. Porque en un mundo que vivimos tan visual, necesitamos que tengan cara. Pues nuestros oyentes, que pueden consultarlo enseguida en unos minutos en nuestra página web, podrán volver a escuchar esta vida de Leonor Serrano Pablo de Hinojosas de Calatrava. Así que hoy lo que vamos a proponer es ir a esta localidad, ver de momento esa Casa de la Cultura que lleva su nombre. Y en principio vamos a ubicar Hinojosas de Calatrava. ¿Dónde está? Sí, está al sur de Puerto Llano, al sur de la provincia, por tanto, de Ciudad Real, a unos 25 kilómetros de Puerto Llano. Hinojosas de Calatrava, no es un pueblo muy conocido en la provincia. Igual que el otro día hablábamos de La Solana, pues La Solana es un sitio soleado. Quizás venga de ahí el nombre, aunque Esther me diga que no, pero es una de las opciones. Hinojosas sí que viene, Esther me dirá que no, de Hinojo. En la zona hay mucho Hinojo. La Solana tiene su nombre porque está a media heladera y es La Solana. Ah, bueno, te dirías que no. Es que te gusta decir que te digo a todo que no. Bueno, pues de Hinojo. Aquí lo de La Solanera está relacionado directamente con el sole. Hasta, creo, 1930 o así, se llamó solo Hinojosas y luego pasó a ser Hinojosas de Calatrava. ¿Qué visitar? Bueno, pues como en muchos pueblos, la iglesia parroquial de San Bernardo, bueno, pues tiene cierta importancia, pero más que nada Hinojosa es importante por su situación en pleno Valle de Alcubia y por los paisajes que rodean a Hinojosa. Y en ese sentido se puede visitar la Cueva del Castellar, donde hay unas pinturas rupestres, el Molino Flor de Rivera, el recorrido al cual tiene unos bellos paisajes, pero como tantas otras cosas en el Valle de Alcubia con problemas de acceso, no voy a ir por ese camino, ofrece bellos paisajes a los senderistas, etc. Y como otras muchas poblaciones del Valle de Alcubia tiene un pasado minero y el resto de ese pasado minero es el castillete de la mina de la Simona. Ahí es nada. Interesante, interesante visita a Hinojosas de Calatrava que nos proponen hoy. Estera Almarxa e Isidro Sánchez, a quien esperamos en siete días aquí en Postales Manchegas. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.